Bienvenido, estás escuchando Sonidos.com Eso se llama, se llama Camila Cabeza Vamos Vamos Como dices Venga el sabor A los capuchosos En el Vita Zaragoza En la banda extravagante En esos ojos rojos A su amigo El Carlos En la banda de los ojos rojos En el Vita Zaragoza En los Corayos el lunes En el Tocayo el Coque En el Pelos En el famoso Jacob En los ojos rojos En el Vita Zaragoza Allá anda el Jordan Los Niosos Niosos En el Vita Zaragoza Bienvenido, estás escuchando Sonidos.com En el Vita Zaragoza Salma Empecas Allá anda el Guicho En el Vita Zaragoza En el Vita Zaragoza Nuestro ritmo canencioso En el Vita Zaragoza En el Vita Zaragoza Gracias, Salido Gracias, Salido Saludame el sonido Palis Para su amigo El Cumbias Sonido dinámico Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadina Caja Pesa Sonideros.net